No me conoció para No me conoció para En un control rutinario Ya que en esas me habían pillado Porque hacíamos lo necesario Estábamos investigados Desde las afueras del barrio Se enamoró de un locario Que se busca el dinero a diario Todos los guantes y encapuchados A los tácticos preparados He salido coronado Y en otras me he visto matado De noche lo he llamado Cuando no hemos quedado tirados Tiene el cielo ganado Si nunca se va de mi lado Y creo que también me he enamorado Porque nunca se me ha doblado Me visitó a todos los días, vi Cuando dentro estaba encerrado Todas las cosas que no han pasado Poco a poco hemos superado Pero hoy no aprendí a vivir Le daba a lo otro lo que he buscado Tiene el cielo ganado Si nunca se va de mi lado Tiene el cielo ganado Si nunca se va de mi lado Tiene el cielo ganado Si nunca se va de mi lado Tiene el cielo ganado Si nunca se va de mi lado Cuando ve que se me va la cabeza Si algo malo pasa le interesa Como un kilo ella tiene pureza Si caigo algún día tiene la que pesa Dispara y el pecho te para Me gusta su pelo y su cara Si no agarra Si no agarra ella lo declara Por eso con ella nadie se compara Si nunca se va de mi lado Siempre está conmigo Yo con ella me lo haga testigo Y bendigo a los nuestros El amor no le bendigo Yo con ella y ella siempre conmigo Yo con ella y ella siempre está conmigo No se va a parar Porque se me va a pasar Yo con ella y ella siempre está conmigo 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 Amén.